Que suenen los cadetes pa' recordar a mi hermano Siempre fui gente fina, siempre les tendí la mano Pa' llegarnos de frente tal vez les tembló la mano Y ahí me siguió el güerito, dijo siempre mi hermano Que no se quede en vano la escuela que yo he dejado Pues hay varios guerreros que aún me siguen respaldando Sigan puro padela que sus pasos yo estoy guiando Sigan puro padela que sus pasos yo estoy guiando Un corridito alegre como a ti te gustaba Al estilo narco rap, del valle te acordabas Del 956, a mi lindo Irapuato Frontera de Reynosa, sonriendo la cruzaba Tenía callo el muchacho, dejó buenos recuerdos También por el gabacho Hay los guacho al rato, me voy sin despedida Perdón mi madrecita, dejé su alma partida Recuerdenme alegre como lo fui en vida Un amor en mi vida, nunca podré olvidarlo El amor de mis hijos, pues ahí se los encargo Perdón mi jefecito, nunca quise escucharlo También detonaba el fierro, a mi me tocó mirarlo Solo que esa noche pudieron madrugarlo Penal del milagro, de mi no habrá más quejas Como olvidar que algún tiempo me tuviste tras tus rejas Adiós valle de Texas, me llevo tu recuerdo Los creí gavilanes y me resultaron cuervos Que suenen los cadetes, pa' recordar a mi hermano Siempre fui gente fina, siempre les tendí la mano Pa' llegarnos de frente, tal vez les tembló la mano Y ahí me siguió el güerito, dijo siempre Fim hermano, que no se quede en vano la escuela que yo he dejado Pues hay varios guerreros que aún me siguen respaldando Pura rola, mamalona, en su rafla escuchaba Pura buena mota, palgaba, cruzaba Ni el chota, ni el contra, a él lo espantaba No le temblaba, pa' detonar los fierros En corto brincaba por sus chiles guerreros Sin comida nunca dejaba a sus cuatro pequeños Nunca negaba que era norteño Conocido como el panda, allá en el cerezo Se encomendaba a sus santos a Judas Tadeo No vale nada el vato que mata por dinero Los que lo traicionaron, que se quemen en el infierno Pa' abrir punta se llevó al güero Ellos siguen vivos porque en mi corazón los llevo En las calles se ganaron el respeto No eran de pleito, pero no se dejaban de ningún culero Firmes carnales a diario los recuerdo Por ello sigo firme en este movimiento Que suenen los cadetes pa' recordar a mi hermano Siempre fui gente fina, siempre les tendí la mano Pa' llegarnos de frente tal vez les tembló la mano Y ahí me siguió el güerito, dijo siempre Fim hermano, que no se quede en vano La escuela que yo he dejado Pues hay varios guerreros que hoy me siguen respaldando Sigan puro padela que en sus pasos yo estoy guiando Sigan puro padela que en sus pasos yo estoy guiando Pues hay que hago carnal Y esto se va hasta el cielo Descanse en paz, el panda Mejor conocido como el machín, el chavale Y todos los soldados caídos NR, nada, carnal